No solamente que el esfuerzo de la Cineteca se iba a quedar exclusivamente en la reproducción, en la selección de lo mejor del cine que nos manda Cineteca Nacional en el Distrito Federal a través del acuerdo que se firmó con el doctor Alejandro Pelayo, director de la misma, sino que además iba a haber un esfuerzo, un esfuerzo muy importante por hacer un festival, pero no es el festival glamuroso, no el festival de la alfombra roja, sino un festival verdaderamente académico en donde podamos nosotros contar con talleres especializados, con conferencias magistrales y con todo lo que viene a nutrir verdaderamente a una comunidad ávida de buen cine como lo es Ciudad Juárez. Hemos encontrado un eco muy importante en esta ciudad, definitivamente Ciudad Juárez se caracteriza por ese gran sello de presencia pues en las actividades fílmicas y bueno, qué mejor que hacer este festival aquí en la heroica Ciudad Juárez. Los datos técnicos, le voy a pedir a nuestro amigo Jairo Cifuentes que los proporcione, sin embargo, bueno, habremos de decir que el lugar será en la Cineteca Nacional, en el Octavio Trías, en el teatro, los días 4, 5 y 6 de diciembre. Estamos muy contentos de este esfuerzo que hacemos, agradecemos profundamente a Conaculta por todo el apoyo brindado, sin el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, definitivamente este esfuerzo sería trunco, sería más limitado, sin embargo, bueno, ellos en la Ciudad de México a través del director de vinculación, el maestro Antonio Crestani, conducto pues del licenciado Tovari de Teresa, vio con buenos ojos este proyecto, además pues de todas las instancias fílmicas que ahorita nos va a platicar y nos va a narrar un poquito más a fondo Jairo. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia y cedo la palabra a Jairo Cifuentes. Bueno, que nada, buenos días, es un gusto ya estar aquí presentando oficialmente el Festival de Cine de la Heroica Ciudad Juárez. Este proyecto pues tiene mucho tiempo trabajándose, tenemos más de ya casi dos años estructurando lo que vendría a ser este festival. Este festival se planteó, como dijo aquí el maestro, como un festival que presente o que tiene características más de formación que de competencia. Nosotros habíamos planteado la idea de que cuando tú haces una convocatoria donde pones a competir, pues es de repente complicado elegir quién se queda, quién se va. Entonces, en esta primera edición, el festival se hizo una curaduría de contenidos. Se estuvo examinando películas que pudieran, o que representen, que traigan un mensaje, una aportación cultural, que refuercen la identidad aquí en la frontera. Se buscaron temáticas directores que hayan firmado aquí. Hay dos o tres películas que tienen como locación la ciudad. Entonces, fue más o menos los perfiles que se buscaron. Después, una vez que ya se establecieron más o menos las temáticas y la programación, se... Que una vez que se establecieron la programación, el siguiente paso fue buscar la academia. Entonces, buscamos talleres. Talleres que están compuestos por personas que trabajan en áreas alternas al cine, y no solamente la producción y la dirección, que también traemos uno, sino viene un taller de caracterización y efectos especiales. Viene un taller de animación, un taller en el cual están invitados todos ustedes, que es una de crítica de cine, que va con enfoque a periodistas. Todo esto pensando en tener un evento de mucha calidad en el contenido. Por ejemplo, el taller con enfoque a periodistas es previo al festival, para que los que estén interesados en darle una cobertura al festival, viendo las películas, pues tengan una manera más objetiva de hacer una buena crítica de los contenidos que se van a generar ahí. Entonces, se pensó en los diferentes sectores. Hay un taller que está enfocado a niños, que es el de animación. Viene... Tenemos un taller de actuación, impartido también por el maestro René Pereira, que él es el estudiante y discípulo del maestro Lee Stadberg, del método. Entonces, ¿para qué es esto? Porque el festival no solamente queremos que sea una muestra de tres días, de varias películas, y que la gente venga y lo vea y se vaya. La idea de hacer este festival con este tipo de talleres y de pláticas es de que se generen productos, que se generen capacitación. ¿Por qué? Porque Juárez ahora llama mucho la atención a varias producciones internacionales y nacionales por las temáticas que aquí se trataron, por los cambios que ha habido y por lo que representa ser una ciudad ahí en la frontera. Son locaciones muy interesantes. Entonces, es parte de estos objetivos. No solamente poner al alcance de todos los juarenses un cine que no sea un cine de que tengas que asistir a una escuela muy cara. Es un cine donde tú puedes participar desde diferentes áreas y generar ese campo de trabajo. Entonces, nosotros queremos que este festival se apropien los juarenses de él, que se quede como un factor de identidad en futuros años. Desde ahí viene inclusive el nombre, el Festival de Cine de la Heroica, Ciudad Juárez. Entonces, queremos reforzar todos esos aspectos y el esfuerzo ha ido en base a eso. Aquí voy a hacerle la palabra a Jesús para que nos diga las personalidades que vienen, parte de las temáticas. Ya como apuntó el maestro Reaza y Jairo, el festival, antes que nada, es la idea de librarse de la alfombra roja. Porque si te pones a organizar un festival pensando primero en cuánto va a medir la alfombra roja y de qué material va a ser, a veces terminas olvidándote de qué vas a presentar en ese festival. Entonces, es un festival al que hemos invitado a, no quiero decir personalidades, sino gente que trabaja en el cine mexicano y que sabe la actualidad del cine mexicano. Entre ellos, los invitados de los tres días. Acabe de señalar, el festival, la muestra, así como otras actividades, inicia el día 4, durante el día 5 y el 6, culminaría. Pero las actividades de talleres inician desde el día 3. Con lo que decía hace un momento Jairo, que es el taller de crítica cinematográfica, que impartiría un servidor, y están cordialmente invitados todos. ¿Para qué? Para organizarse un poco con la gente que quiera cubrir el evento, que realmente está interesada en escribir sobre cine. Como les digo, librándose un poco de esto de que vas a cubrir personalidades, realmente vas a cubrir lo que es la actualidad del cine mexicano en el contexto de una ciudad como Ciudad Juárez. Cuando nos preguntan a veces por qué en Ciudad Juárez, es porque en Ciudad Juárez hay una cultura cinematográfica que es difícil encontrar por muchos factores en otras ciudades. Y que afortunadamente ya se está haciendo el esfuerzo con las extensiones de la Cineteca en los municipios del Estado. Pero Juárez es el foco donde cineastas, espectadores, críticos, donde toda la gente que se dedica al cine realmente converge desde hace años. Entonces es muy interesante hacer esto aquí en la ciudad. Y cuando se lo planteamos a los invitados, se interesaron muchísimo por venir a Ciudad Juárez. Puedo decir que están muy emocionados los invitados, entre ellos Carlos Armella, que él viene a presentar junto con Gilberto Barraza y Waldo Facco, que son los actores de su película En la Estancia. Una película que cuenta en la producción ejecutiva con Alejandro González Iñárritu, de hecho. Ellos vienen el primer día, que es el día 4, es el cierre de ese día. Se tendría una charla con ellos ese primer día. El segundo día viene Carolina Platt a presentar su documental La Hora de la Siesta, una cineasta muy joven que estudió cinematografía en Guadalajara y también muy interesada en conocer el contexto juarense. Gilberto Barraza es un actor que nació aquí y que hace poco fue reconocido por la película En la Estancia en un festival de Brasil, no recuerdo si me acuerdo el nombre del festival, pero fue reconocido con el premio a Mejor Actor en el festival gracias a esta película. Y el tercer día, el día domingo, viene la directora Diana Cardoso a presentar su guerra, La Guerra de Manuela Jankovic, también conocida como La Guerra de Manuela. Son, de hecho, películas que algunas de las selecciones que tenemos no son aún incluso el formato final, sino que el mismo Emcine, a quienes agradecemos muchísimo la vinculación con ellos, nos dio el contacto de muchos de estos cineastas y que interesados en el proyecto nos dieron luz verde para presentar proyectos que, les digo, quizá no están en su... Me platicaba a mí Diana Cardoso que están viendo cuál va a ser el nombre final comercial de esta película de La Guerra de Manuela Jankovic, la cual se la recomiendo muchísimo. Pueden revisar el programa del festival en la página oficial, que es www.festivalcinejuarez.com Está la programación de cada día, los talleristas y los invitados especiales. Pueden darse cuenta que se hizo, como dijo Jairo, una curaduría o una selección de ciertas temáticas a través de cortometrajes y largometrajes. Y, pues bueno, esperamos que nos acompañen durante los cuatro días que durarían tanto talleres como muestra cinematográfica. ¿Y qué vas a empezar? ¿Perdón? ¿El taller a qué vas a empezar? Sería a las... Está programada a las 11 de la mañana. ¿Son gratis? ¿Hay instrucciones? Son... Ajá, tanto las funciones como todos los talleres son gratuitos. Solo ocupo limitado, obviamente. Pero sí queremos meter la mayor cantidad de personas a los talleres, que no sea un taller solo de 10 personas. Creemos que un taller se puede hacer... Van a ser talleres muy breves, digo, por el tiempo que disponemos y el que dispone también la gente de los talleres, a los que se van a inscribir. Pero en esa brevedad de los talleres, creemos que puede enriquecer mucho el factor de formación, que comentaban hace un momento. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta de toda la complejidad que es la industria del cine. Siempre vemos como directores, actores, y creemos que... No que creamos, sino... Es como... Quizá la industria de Hollywood, por ejemplo, es lo que maneja en otro contexto muy diferente, pero cuando te acercas al cine a través de talleres, de formación, de muestras, de charlas, con los directores, con los creadores... Por cierto, el último día tendremos un foro con el mayor número de los invitados que podamos. Digo, porque algunos tienen que irse antes del... Por cuestiones de trabajo, antes del domingo. Pero con los invitados que tenemos, el día final hay un foro público con ellos, una charla, para precisamente estar más cercanos la sociedad juarense, la sociedad en general, a lo que es la complejidad de todas las áreas de la industria del cine. Por eso creemos que los talleres deben de ser para el mayor número de personas que se pueda. Digo, las que quepan en los espacios, que serían ahí mismo en el Centro Cultural, Paso del Norte. Y pues bueno, están invitados y toda la gente en general, quienes estén interesados, están invitados, son gratuitos, las muestras también son gratuitas.